Durante una fiscalización policial, la tarde del martes en avenida Costanera del Estrecho, a la altura de calle Maipú, se detuvo a un conductor y a sus acompañantes mientras estaban estacionados, pero mantenían en su poder droga y elementos para su dosificación. Con estos antecedentes, ambos fueron detenidos por carabineros y debieron pasar a control de detención durante este miércoles en el juzgado de garantía de Punta Arenas. En la audiencia, el Ministerio Público dio cuenta que los imputados, ambos de 24 años, al ser fiscalizados, el conductor indicó que no tenía documentación, momentos que el personal policial se percata de presencia de droga, logrando incautar una pesa digital, envases plásticos donde se determinó que mantenían también 66 gramos en total de cannabis activa, 16 gramos de clorhidrato de cocaína, además de éctasis, siendo formalizados tal como lo indicó el fiscal Felipe Aguirre. Una detención en la avenida Costanera del Estrecho con Maipú, un control vehicular que se transformó luego en una detención por clarancia, donde se encontró por estos dos sujetos unas pequeñas cantidades de drogas, considerando principalmente marihuana y cocaína, además de balanzas digitales, dinero y otras especies que son propias del microtráfico. Por lo tanto, se declaró legal la detención, se formalizaron cargos a ambos por el delito en microtráfico, poca cantidad, son algunos gramos de marihuana, estaba dosificada y también el segundo detenido tenía cocaína, también en pequeñas cantidades, pero no obstante que eran pequeñas cantidades, había signos claros de que se estaba traficando con ellas y que se mantenían con el propósito de traficar, otra vez que había balanzas digitales, dinero efectivo, teléfonos celulares y además estaban dosificadas la droga en papeles para efectos de poder facilitar su comercialización. Ambos imputados recuperaron su libertad, quedando con las medidas cautelares de arraigo regional y firma ante carabineros, mientras dure el tiempo de investigación que se fijó como plazo 90 días.